Todo lo que yo me haga, antes que algo me lo hiciste Y ahora que tienes conmigo, si para mí no es si grite Y ahora que tienes conmigo, si para mí no te lo hiciste Y ahora que tienes conmigo, si para mí no te lo hiciste Y ahora que tienes que ir a ti ¡Gracias! 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 Seguro con su piero, haciendo todo el ritmo Hace punto de vallero, ahora os voy a hacer conmigo Y no mucho sentimiento Somos distintos, somos distintos Nos estamos, somos amigos Somos amigos, somos humanos El emojito, no puedo cantar Si quieres hacerlo Somos los marrieros El vivo, todo el plan El vano, el mismo reo Y no puedo cantar, tan como la ruma Con su novenarriremos Que me dio mis soñadores Que me dio mis soñadores Que me dio mis soñadores Como con dudas Que me dio mis soñadores El son de vacaciones Y esto se acabó Que me dio mis soñadores Que me dio mis soñadores Que me dio mis soñadores Que me dio mis soñadores